Música 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 Amigos Y lo digo con sinceridad Amigos Del Sainter 1,60 Gracias por abrirnos las puertas Esto que se llama Encuentro, Encanto y Relato Popular Tiene nada más que 13 años Y sirvió desde el año 2003 En adelante para juntarnos Vecinos de este querido Arrodito Muchos nativos Y otros Que como es mi caso Hemos venido de otro lado y hemos encontrado acá Trabajo, familia, hijos, amigos Y quiero sinceramente agradecer Porque en los últimos años Que realizamos este boliche Tuvimos una grandísima compañía De alumnos del centro Que son ustedes Recién hablaba con Bully y con Andrea Me dice que los alumnos son protagonistas Te lo digo Hablando en un tono bien criollo La carreta, la tira, los hueles Pero alguien tiene que ir ya Y siempre hay Un par de profes Que tienen la responsabilidad Y el compromiso En este caso puntual De juntar a gente de nuestra ciudad Para hablar de las cosas nuestras Porque hablamos mucho De lo que viene de otro lado Pero no Por ahí nos conocemos nuestras raíces De dónde venimos Porque Arrodito es Lo que es ¿Se escucha bien? Perfecto Évito a los otros Que van a participar en esta noche Algunos iniciadores De este boliche congón de AM Y fíjense Hablamos con Julia y con Andrea Venga, venga Venga, venga Cosa que me gusta estar rodeando con ustedes Hablamos con Julia y con Andrea Que lamentablemente a través de los años Porque no es así La gente Con historia Pero también con edad Lamentablemente nos fueron dejando Y cuando esa gente fue partiendo De esta vida Esas historias se fueron Se fueron perdiendo también Entonces la idea Es que esto quede grabado Para que quede como testimonio De lo que cuentan ustedes Es la realidad de este Arrodito Julia, Andrea Agradecerles a ustedes Agradecerles a Diego Y fundamentalmente Comparto con ustedes Derecho de los alumnos Porque Recién veníamos con Pochi Medina Una histórica El Boleche La Pulpera No es la Pulpera Santa Ricía No es la Pasto Verde No es la Rubia Morena Es la Pochi Medina Les vamos a hablar con ella Porque tiene tantas historias ¿Ustedes conocen La historia De IPEC número 22 IPEC 68 IPEC ahí el número 68 ¿Tienen idea? ¿Saben de cómo nació? Bueno Si saben Y les falta Una duda O tienen alguna duda Les vamos a contar a la Pochi Les voy a contar por qué Del Centro Prevencionalista Del Club de Casa ¿Vos sabés que fue la primera mujer Que se animó a ser? Lo veníamos hablando Brasil En un pueblo machista Como Arrodito La primera mujer Que se animó a ser Candidata de Tendere De eso voy a hablar La Língua de Berenice De la Cátedra Pulqueando de Barbería Que tiene un libro Sobre esta historia La veo Chichí Mazón Y también Historia para Contar Veo músicos Y para comenzar Para darle motivo A este boliche Que me lo di antes agradecerle Julia por habernos permitido como dije para mi los alumnos son el alma de esta expedición y en la fiesta tienen el brillo que tienen por ellos así que un aplauso gigante con todo el corazón Andrea sí, agradecerle a la gente que nos acompaña también tenemos promociones regresadas alumnos que nos acompañan esta noche que siempre vuelven y bueno, esperamos que disfruten y disfruten juntos de este encuentro que habla mucho de los recuerdos muchísimas gracias ché, y felicitarnos a ustedes y a los alumnos por el que te esperas al base de los alumnos generales el casamiento y por allá tenemos el Edén Park y tenemos las Cerveces que eran patrimonio de las fiestas Música 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 Música